Porque establecemos un contacto en vivo y en directo con nuestra compañera Graya Cacela. Ella se encuentra en la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante, Graya, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Rodiceli. En efecto, a las 3.16 minutos de la tarde establecemos este contacto desde el Poliedro de Caracas. Recordemos que como cada lunes se reúne la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela para analizar diversos temas en el ámbito nacional e internacional. De inmediato vamos a escuchar al primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello. Buenas tardes, buenas tardes Venezuela, buenas tardes a todos y a todas, o a todas y a todos. Placer saludarlos desde aquí, desde nuestra rueda de prensa semanal de cada lunes, luego de la reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, la reunión de la Dirección Nacional. Esta semana, ya saliendo de la fecha de carnaval, octavita. Pepa, verifícate ahí si María Corina está conectada, porque si no está conectada no sigo. Si no está conectada no sigo. Mire, esto está en vivo, ¿verdad? Bueno, no, nos reunimos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, luego de la octavita de carnaval, de haber pasado una fecha extraordinaria, reanudamos nosotros la carnetización del partido, y esta semana fueron inscritos 141.212 nuevos compañeros y compañeras militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos alcanzado, esto se dice rápido, pero hemos alcanzado, desde que abrimos el proceso, por instrucciones del hermano Presidente, Nicolás Maduro, 1.174.836 nuevos inscritos. Esto, de verdad, uno tiene que verlo con la profundidad que amerita. No sabemos en qué anda la derecha. Mejor dicho, sí sabemos, pero no lo vamos a decir. Pero el Partido Socialista Unido de Venezuela está preparándose para seguir fortaleciéndose, para seguir en la ruta de convertirse en un partido que sirva para ganar elecciones, como las tenemos este año, 2020, las elecciones parlamentarias, pero también requerimos nosotros que este partido sirva para hacer una revolución, una revolución auténtica, nuestra revolución, la revolución bolivariana, socialista, chavista, chavista. Aquí estamos haciendo nosotros el mayor de los esfuerzos. Y hasta ahora, más allá de los ataques del imperialismo y sus agentes imperiales, sus lacayos aquí y en el continente, nosotros podemos decir que vamos en el camino correcto. Vamos consolidando paso a paso, paso a paso. Uno de los escalones que tenemos en el camino precisamente corresponde a las elecciones parlamentarias. Ahí va adelantado el comité de postulaciones, ya fue nombrado, vimos ahí al enviado del señor Juanito Alimaña, Stalin González y Ángel Medina, enviado de Primero Justicia. Ahí estaban, pues, asumiéndolo. De todos los G4 estaban allí, todos están allí presentes. Lo demás es hipocresía. Hipocresía que se va a ver mayor manifestación es cuando estemos en campaña. Vota por mí después que me dijiste que no votara. Es complicado hacer eso. Muy complicado porque ellos como no tienen vergüenza salen igualito y lo hacen. Pero bueno, 1.174.836 nuevos inscritos. Nosotros ya pasamos los 7.633.149 militantes inscritos e inscritas en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, informamos, y esto lo decimos para alertar al mundo, alertar al mundo que cree que si nosotros vamos a unas elecciones, es solo porque nos conviene. No, nosotros nos preparamos siempre y corresponden las elecciones parlamentarias según esta Constitución que tenemos acá. Corresponde. Tenemos hasta ahora las 14.381 VCH. Son las visitas casa por casa. RAS, Red de Articulación y Acción Sociopolítica. Toda la semana nosotros hacemos un balance. Yo recibo información diaria. Y en base a esa información diaria, llamo a gobernadores, llamo a vicepresidentes, llamo a vicepresidentes de regiones, vicepresidentes de sectores. Entonces, cada día yo recibo esa información. Y todos los días lunes, aquí, el primer punto de la agenda es la revisión de la RAS, de la visita casa por casa, necesaria, donde nosotros tocamos la puerta de la gente. No, que no voy a abrir. A ver, un momentico. Al final la gente termina abriendo, porque los venezolanos somos gente de bien. Terminan abriendo y terminan conversando amigablemente. 47.650 comunidades registradas en todo el territorio nacional. 47.650. 279.797 calles. En todo el territorio nacional, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, 279.797 calles. Cada una de estas VCH, cada una de estas comunidades, cada una de estas calles, tiene un jefe o jefa responsable. Pero además ese jefe o jefa, tiene un equipo que lo acompaña para todas las tareas, como jefe de VCH o como jefe de comunidad, o como jefe de calle, que le sea impartida de la dirección nacional, de los equipos políticos estadales, de los equipos políticos municipales y parroquiales. Debemos decir que esta semana, a los datos de ayer, ya tenemos 11.251.550 electores visitados. Esto no es tonterías, no estamos hablando por hablar. son 11.251.550 electores y electoras visitados en su casa. Se les ve su cara, se les conoce, se les da la mano, se les saluda, nos ponemos a la orden. tuvimos un incremento entre la semana pasada y esta, de 189.128 electores visitados, electoras visitados, y ya hemos tocado, según el REC, actual, el 54.36% del REC. nosotros ahí en la visita vamos de alguna manera calificando si es voto duro, si es voto blando, si es opositor, si usted no quiere saber nada de elecciones, y los resultados son altamente positivos y satisfactorios para la revolución. Que pudiéramos decir nosotros, no, no vamos a hacer más nada, pero ese no es nuestro estilo. Nosotros sabemos que cada una de estas batallas tenemos que labrarlas, darlas, hasta vencer. Y vencer, no sólo el día del evento, sino que estas victorias hay que labrarlas desde tiempo anterior. El que crea que una elección, pongamos que las elecciones deciden que sea el 30 de julio, el que crea que se va a preparar el día 29 para esas elecciones, ya las perdió. No hay forma ni manera que pueda ganarlas. Las elecciones se ganan desde hace un año, más o menos. Quedemos prepararnos, ahí están los testigos, cada mesa tiene uno principal y dos suplentes. Y está allí incorporada nuestra juventud del partido, está incorporada el PSUV como partido. ¿Por qué la JPSUV está allí? Porque hay que ir aprendiendo el trabajo, la función. si no está el principal, inmediatamente tenemos, no un suplente, tenemos dos que conocen la ley, que conocen qué es lo que deben hacer, preparándonos, pues, para una elección de esta naturaleza. Tenemos esta semana, esta semana, bueno, ustedes saben que cumplen siete años de la partida del comandante Diego Chávez, esta semana, el día cinco de marzo, cinco de marzo, siete años de la partida del comandante, tenemos las actividades que siempre le hacemos alrededor de estos, de estos días al comandante, y además tenemos la actividad del día internacional de la mujer, que es el ocho de marzo, día domingo, ocho de marzo, vamos a tener una gran toma de Caracas por las mujeres de Venezuela, toman, incluye marcha, actividades culturales y actos programados, que ya nuestro compañero Darío Vivas dará detalles de de esto junto con la organización de las mujeres, de nuestras queridas compañeras, que militantemente están dentro del partido y dentro del gran polo patriótico, a reconocer a la mujer venezolana su valor, su presencia, su liderazgo, su vanguardia, me han pedido que sus actos sean temprano porque en la tarde, tienen la tarde libre, dice Margo, tienen la tarde libre, pero nosotros somos así, ¿ven? nosotros somos así, salimos a la calle, las mujeres en vanguardia, ¿qué sería de la revolución bolivariana si no tuvieran las mujeres? ¿Qué sería? Uno, como todas las actividades de la revolución bolivariana, en este caso, pues, sabemos de la respuesta masiva de las mujeres y uno pareciera que a veces las marchas que hacemos durante la semana como que fueran del Día de la Mujer por la cantidad de mujeres que nos acompañan, que van allí, que nos dan fuerza para seguir marchando, que llevan a Darío al trote durante la marcha. Queremos manifestar al gobierno de Nicaragua, compañero Daniel, a Rosario, a todo el pueblo de Nicaragua, nuestras condolencias por la partida de poeta Ernesto Cardenal, un compañero combatiente no sólo con sus actos sino con su poesía, con sus obras. Nuestras palabras de condolencia a todo el pueblo nicaragüense. Y además queremos alertar por los falsos positivos. Queremos alertar importante que nuestro nuestro país sepa en qué anda esta derecha que es capaz. Ustedes no recuerdan aquello, mamá, estoy aquí y no vayas a decir nada. No vayas a decir nada, pero nos cayeron a tiro, pero eso pasó no, tranquila, no ha pasado nada. Ellos son expertos, eso no es nuevo, montar sus falsos positivos, en hacerle creer al mundo que una cosa está pasando, en agarrar un teléfono y ponerse a hablar y no dejar hablar al que está supuestamente al otro lado de la línea para fingir que tienen una conversación por teléfono. Eso es normal en ellos, absolutamente. En decir, me están apuntando con una pistola y nadie se mueve. ¿Dónde uno pudiera preguntar y dónde estaba la seguridad? ¿Dónde están los 800 fotógrafos que normalmente cargan con ellos, con cámaras? ¿Qué pasó ese día? ¿Dónde está la gente que supuestamente la acompaña porque no ve las fotos? Tengo unas fotos aquí con alguna ilustración. ¿Dónde está? ¿Aquella? ¿Allá? ¿Con alguna ilustración? ¿Dónde está? ¿Dónde está, ven? Dicen, ¿dónde está la gente que lo acompaña? Pueblo, pues, digo yo, en este caso. ¿Dónde está aquí? Aquí hay un supuesto pistolero. Hombre armado, nadie se alarma, ¿no? Todos están tranquilos, como que una pistola la saca cualquiera en cualquier lugar. Nadie, sigue declarando, ¿no? Ahí, alguien le está hablando ahí. Nadie le dice al suelo, ¿dónde está la gente de seguridad? ¿Alguien ve a alguno de seguridad? que lo apoye. Creo que nadie, ¿no? Esta es peor, ¿ves? Esta foto es peor porque él sí lo ve. Vean, él está viendo a la persona y no ocurre nada y no dice nada y al lado tiene un señor aquí, otro con una pistola apuntando y no pasa nada. No hay ni un solo gesto. Y donde, vuelvo aquí a preguntar, ¿dónde está el pueblo? El pueblo ese que ellos dicen tener, lo está viendo, epa, ponte para la foto, que nos están viendo, prepárate, aquí está. O esa línea de vista él no le da para ver a la persona que tiene el arma. Es facilito. Y aquí está el tipo caminando supuestamente hacia Juanita Alimaña, nadie se inmuta, nadie se mueve. Qué mentiroso. Verdad, es vergüenza de la forma como como mienten o tratan de engañar a su propia gente, a su propia gente. Ah, y después salen a echarle la culpa al gobierno. Qué interés podemos tener nosotros. Ninguno. Interés. ¿Pueden tener otros? Interés. Pueden tener otros. Casi seguro que tengan interés. Después fingen hablar por teléfono con el niño herido. Un niño que estaba a 200 metros, Carmen, ¿verdad? A 200 metros del sitio. Le mandaron al niño a un gentío para el hospital. Vayan a ver si hoy fue alguno a visitarlo. El niño no tiene nada que ver con política. Una farsa de decir estoy hablando pero no, nunca habló. El papá del niño es un militante revolucionario y su mamá igual. Yo tengo aquí hasta una grabación del papá diciendo pues su posición. ¿Quién hoy de ellos se está acordando del niño? No, ayer para la foto. El niño estaba como a 200 metros. No tiene nada que ver con política. Ese niño jamás y nunca ha ido 16 años. Nunca ha ido a ninguna actividad política. Sus hermanos y sus hermanas son militantes. Pero él no. Pero a juro quieren meterlo. Y además lo ponen como que era que estaba ahí. El niño no estaba ahí en el sitio. tengamos, ya no seamos, nosotros no podemos seguir siendo ingenuos con estas cosas. El objetivo de ellos está muy claro. Crear falsas informaciones para el mundo, no para Venezuela porque en Venezuela todo el mundo sabe que este señor es la nada. La nada. Aquí en Venezuela no engaña a nadie. eso es para el mundo. Para que el mundo saque los colectivos en Venezuela mandados por Dios dado cabello atentaron contra la vida. Pum, pam, pum. Termina haciendo el ridículo. Porque aquí todo se sabe. Ahí los únicos que no estaban eran los 800 fotógrafos que él carga para arriba y para abajo que no los llevó. Qué casualidad. Qué casualidad. Y sale, no, le dispararon a la camioneta. dispararon. Yo se lo dijimos una vez en la asamblea a él y a toda su gente pues. Están provocando la rabia de un pueblo y el pueblo se cansa. El pueblo se cansa. Están provocando que el pueblo comience a reaccionar y luego, bueno, viene la, el show mediático acompañado de unas agencias de noticias pagadas por el señor Elio Abrams constituidas en lo que ellos llaman prensa libre. Y se monta todo el adorno y listo. Ahora, aquí en Venezuela se están viviendo cosas y se van a seguir viviendo cosas. Muchísimas cosas se van a seguir viviendo. Si la derecha considera, considera que ellos ya tienen todo a punto de caramelo, nosotros nos adaptamos. Dijera mi comandante Chávez somos disciplinaditos. Bailamos al son que ellos quieran. Pero en todos vamos a llevar el paso nosotros. No van a llevar el paso ellos, lo vamos a llevar nosotros. Hasta ellos se imaginan así en su en su mente que nos van a asustar, que pueden amedrentar, que pueden hacer que el pueblo se acobarde. Este pueblo no es cobarde, no es para nada cobarde. Al contrario, estas mentiras montadas en laboratorio lo que hacen es hacia adentro fortalecer al pueblo. Fortalecer al pueblo. Y entre ellos, bueno, más raya, pues. Más raya. Basta ver cuando escriben algo en Twitter los comentarios. Invito a cualquiera, pues, que escriban algo ellos en Twitter o en las redes sociales para que vean los comentarios que la gente, su propia gente, no los chavistas, su propia gente les hace. Lo más educado que le dicen es Bobolongo, de ahí para abajo. De ahí ese bajo. Bueno, si hay alguna pregunta, ante las preguntas, mire lo que tengo aquí. 4F, Chávez Invencible. Comandante Chávez. Estas portadas son bonitas, de 4F. Aquí está, 4F. Estas portadas son bonitas. Y aquí está, en la parte, en la parte posterior, está el combo militante. Usted llega aquí, y monta su teléfono, copia esto, inmediatamente se le descargan todos los documentos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora sí, preguntas. Muy buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas y la primera la realiza Graia Cacela por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes para la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. A propósito de estos falsos positivos que usted mencionaba, recientemente el presidente de Colombia, Iván Duque ha solicitado a la comunidad internacional la protección de Juan Guaidó. Dice sentirse preocupado por la vida del dirigente del sector extremista de la ultraderecha Juan Guaidó. Sería mi primera pregunta, su opinión al respecto. También hay una movilización por parte del sector de la ultraderecha el próximo 10 de marzo hasta la Asamblea Nacional de presentarse a algún plan violento o alguna conspiración, cómo está preparado el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y por último, me gustaría conocer cómo avanza la maquinaria electoral, es decir, los casa por casa rumbo a estas elecciones parlamentarias que se avecinan. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pero Duque se puede llevar para su casa a Juanito Limáñez, que le alquile una habitación y se lo lleve si está preocupado. yo te voy a decir, conociendo estos personajes es muy peligrosa esa declaración. Muy peligrosa. Viniendo de Duque, alumno de Uribe, cercanos a Pablo Escobar, es muy peligrosa esa señal del señor Duque de hablar que alguien está en peligro. en peligro están los dirigentes sociales en Colombia. Va más de uno muerto por día en este año. En peligro están los niños y las niñas de Colombia que no tienen derecho a la educación ni a la salud. En peligro está el mundo con la droga que se produce en Colombia. se está en peligro. ¿Ah? Sí, aumentaron, ya pasaron de 200.000 hectáreas de cultivo. 200.000. Certificada por la ONU, además campeón mundial certificado por la ONU. Eso sí es riesgoso, de alto riesgo, que unos delincuentes que gobiernan en Colombia hablen que un venezolano está en peligro porque sabemos que los gobiernos en Colombia no lo piensan dos veces para mandar a asesinar a cualquier ciudadano. Debería cuidarse Juanito Alimaña de este señor Duque. con respecto al 10 de marzo, bueno, ellos siempre anuncian 5 de enero, 10 de enero, 23 de enero, después fue 4 de febrero, después fue 12 de febrero, después ahora sí, el 23 sí o sí, después el 23 de febrero se fueron a cuándo? ¿Ah? Se fueron no, 30 de abril, pero antes anunciaban todos los días 5 de julio, todos los, cada vez que pueden, pues ahora sí, se acaba. Y aquí estamos nosotros, en verdad, siempre estamos preparados, siempre, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene a su gente lista, mujeres y hombres, sobre todo a las mujeres listas para el combate. Mira, fuimos al 23 de de febrero, allá a domingo 23 de febrero, fíjate tú, fíjate tú, fíjate tú, dijera nuestro comandante, a Tachita, a celebrar la batalla de los puentes, la gran victoria de la batalla de los puentes. Ahí, hay unos cuantos condecorados ese día aquí, la señora periodista Madeleine, que no nos pudo acompañar ese día, porque estaba terminando un trabajo, pero se le reconoce su trabajo allá, aquí están unos cuantos que estuvieron allá lanzando piedras, defendiendo la patria, la compañera tomando todas las fotos de ese día ahí en combate, de lo que se veía, de esos días, porque no fue un solo día, ¿verdad? Fueron varios días, varios días. Nosotros celebramos el 23 de febrero sin nosotros haber convocado al 23 de febrero, quien convocó al 23 de febrero fueron ellos, pero no tienen nada que celebrar, porque fueron derrotados y son tan soberbios y engreídos que son incapaces de aprender de sus errores. No tienen esa capacidad de aprender de sus errores. Me parece que en verdad no nos da ni frío ni calor las convocatorias que hagan los señores de la oposición. Ah, que nos preparamos, que nos movemos, claro, así es la política, como debe ser, pues, como debe ser. Nuestra maquinaria, te voy a decir que aquí en Venezuela nunca, nunca, y esto creo que lo digo con absoluta responsabilidad, nunca ha habido una estructura política tan alineada, tan afinada, como la actual estructura política del Partido Socialista Unido de Venezuela. no ha habido nunca. Nunca, 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 en una estructura bien cimentada, bien formada, bien estructurada, con objetivos muy claros. Ahorita Darío, Darío, convocar una manifestación es facilito, Darío, ¿verdad? Facilito, porque uno llama, RAJ, PUM, jefes de comunidades, jefes de UBCH, jefes de calle, usted contando, usted contactó sectores, tal, trabajadores, juventud, y todo se mueve. Y así va a ser para ganar las elecciones. Así fue el 30 de abril, ¿verdad? El 30 de abril, una sola, fueron cuántos, como 23 llamadas aquí en Caracas, 23 llamadas, y en 5 minutos el palacio estaba tomado. Por el pueblo. Por el pueblo. Así que, en verdad, es una gran maquinaria dispuesta para la victoria de este 23, perdón, de estas próximas elecciones a la Asamblea Nacional. Unas elecciones que esperamos tengan la presencia opositora real. real. Me explico. Que ellos sean capaces de presentarse con su cara, pues no, que no estén comprando tarjetas por ahí de última hora. Que los ADECO presenten su tarjeta, no estén comprando tarjetas para postular en algunos estados sus candidatos. Porque es muy triste eso. O los pejotecos, que pasa igual, pues. Que pasa igual con cada uno de ellos. Porque si no, se le va a alzar a su propia gente. Estamos seguros. Mientras tanto, nosotros preparados junto al Gran Polo Patriótico para una gran victoria y recuperar para el país la Asamblea Nacional. Gracias. La segunda pregunta la realiza Rafael Aníbal Camacho por Benevisión. Buenas tardes, Vicepresidente. Buenas tardes, señor. A la directiva del partido. Tres interrogantes. Una, la opinión del partido de que se hayan sentado precisamente para ahondar en el tema electoral en esa comisión, en esa comisión de postulaciones ambos sectores, pues, de la oposición y, por supuesto, del partido. También, ahora, mi segunda interrogante es, viene sobre el caso que se dio a conocer hoy sobre los dos funcionarios de PDVSA que fueron aprendidos por suministrar información sensible de la industria petrolera a el gobierno de Estados Unidos. Y mi tercera pregunta, que está, una información que está en proceso también, está en desarrollo, es que el presidente de Colombia, Iván Duque, precisamente está reunido, hace pocos minutos se reunió en la oficina Oval con el presidente Donald Trump, pero después tiene una reunión con altos funcionarios militares del gobierno israelí. Sobre todo, esa es la opinión del partido sobre esas tres interrogantes, presidente. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, lo de las elecciones y que estén reunidos, tú sabes, Rafael, que si alguien ha pedido y ha llamado al diálogo en Venezuela, es el presidente Nicolás Maduro. A todos, pues. Un sector de la oposición está pidiendo garantías adicionales para participar. Nosotros no tenemos problemas de esas garantías que ellos piden y nos sentamos inicialmente con ellos. Ahí está, de los que están aquí, creo que Julio es uno, ¿verdad? Julio, pero ahí está Jorge Rodríguez, ahí va Jesús Farías, también va a esas reuniones, va Aristóbulo, Torreal, todos son dirigentes de nuestro partido, apoyamos todas esas iniciativas, todas las iniciativas las apoyamos, las acompañamos para hacer la realidad. Ahora, claros, estamos que para ganar elecciones lo único que se requiere es tener los votos, los votos, pues. Aquí el comandante Chávez fue capaz de ganar unas elecciones en el año 98 porque tenía los votos suficientes para ganar. Algunos sectores de la oposición hipócritamente están sentados ahí para este tema de nuevas autoridades electorales, están allí, ahí está el G4, ahí está Primero Justicia, ahí están los ADECOS, está Un Nuevo Tiempo, está Voluntad Popular, pero además están Copey, están en el MAS, sí, todos están sentados hablando de elecciones. Claro, ellos le dicen a su gente que no van a ir a elecciones. ¿Y qué hacen hablando de elecciones? Las elecciones planteadas aquí son las elecciones parlamentarias de este año 2020 que corresponden según esta constitución. Nosotros celebramos. Esto significaría que ellos comienzan a cumplir esta constitución. comenzarían a cumplirla, pero ellos están peleados, peleados, porque aquí hay una asamblea nacional que dirige el señor Luis Parra y hay otra gente que está acostumbrada a autoproclamarse, pues, y se autoproclaman de lo que sea, se autoproclaman de presidentes de la asamblea, de la república, de cualquier cosa. Salen de autoproclamados. Entonces, ellos tienen su pelea, a nosotros eso no nos afecta, ¿sabes por qué? Porque ya hemos pasado de esta mala tempestad de cinco años, ya hemos pasado cuatro años y tres meses, o cuatro años y dos meses. O sea, que en diez meses se acaba esa asamblea nacional. Ahí anda Juanito Limaña desesperado que quiera hacer un referéndum para alargarle la vida a la asamblea nacional esta. ¿Dónde aparecerá eso? ¿Sabe por qué? Porque quiere seguir siendo el que administra la plata que mandan los gringos. Esa es la única razón. Es la única razón que ellos pueden esgrimir. De manera que no nos... No, no, el Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña. Y el día que sean las elecciones ahí estaremos nosotros. Ahí estaremos nosotros. ¿Qué? Las peleas de ellos no nos pidan que arreglemos eso. No nos metemos hasta ahí, pues. Para nada. De dos funcionarios aprendidos yo de verdad te digo no tengo información no tengo detalles y si es información delicada que sean los organismos de seguridad que puedan informar valga el término sobre qué ha ocurrido allí. ¿Verdad no? Hoy estábamos nosotros y no teníamos ninguno de los que estaba allí preguntándonos y no teníamos mayores detalles. Inclusive nos enteramos de la razón porque creo que fue Piñate que dijo que había salido un comunicado Piñate ¿verdad? Sí en ese sentido pero no tengo detalles sería irresponsable emitir juicios en este sentido. ¿Qué que Duque está reunido con militares de Israel? Eso no extraña a nadie. En verdad no puede extrañar a nadie. Estados Unidos ejerce un protectorado sobre Colombia con bases militares instaladas Israel y Estados Unidos son socios tan socios son que se han dado votaciones en la ONU para suspender el bloqueo contra Cuba y sólo votan en contra de esa suspensión Estados Unidos e Israel. ¿Y este año votó Colombia? Ah bueno este año votó Colombia ¿Quién nos va a extrañar? ¿Quién nos puede extrañar? Nada. Que Duque te aseguro que dando órdenes no está dando ese debe de haber llevado una libreta y lápiz para tomar nota de las órdenes que le dan. Así me imagino que ahí el gobierno de Estados Unidos debe manifestar su preocupación porque Colombia sobrepasó y cuando digo preocupación lo digo así sobrepasó las 200.000 hectáreas de hojas de coca sembradas 200.000 hectáreas me imagino ¿no? que debe estar muy preocupado Estados Unidos y seguramente eso va a requerir la instalación de unas 10 bases militares más para asegurar que toda esa droga pueda llegar a Estados Unidos sin ningún tipo de problema porque cuando se les ocurre pasarla por aquí aquí nosotros no tenemos ninguna relación de dependencia con ellos ayer ¿Freddy está aquí? ¿Freddy? ¿se fue? ayer fue destruido fueron destruidos los laboratorios más de 3.000 kilogramos de de ¿cómo se llama esto? no, no las bases para las drogas a pasta destruidos los laboratorios cada vez que nosotros hacemos eso el llanto de Duque se escucha en la Casa Blanca de que esté reunido con los israelíes el gobierno altos funcionarios del gobierno de Israel no nos extraña absolutamente nada allá él que tiene que rendirle cuentas al pueblo colombiano en algún momento tendrá que rendirle cuentas al pueblo colombiano siguiente pregunta la tercera pregunta la realiza Marcos Salgado por Hispan TV buenas tardes este fin de semana nuevamente aparece un titular en el diario ABC de España en donde aparece usted en el titular dicen que usted gana 500.000 dólares mensuales por actividades ilícitas vuelven con la idea del cártel de los soles bueno es algo recurrente ahora la pregunta mi pregunta es ¿por qué esa recurrencia de titulares contra usted y si tiene algo que ver con este momento político usted hablaba de los falsos positivos hablaba de de la marcha que tiene prevista la oposición de los incidentes supuestos incidentes del sábado último hay que inscribirlo en ese en esa línea de tiempo o es una campaña contra usted gracias todo todo está dentro del mismo sistema la campaña no es gratuita cada cierto tiempo ellos arremeten ¿no? pero te voy a decir que me entero que uno cobra tan poquito por ese trabajo 500.000 dólares nada más ¿qué dice? y además me lo llevan en un sobre me lo llevan en un sobre imagínate imagínate tú eso ¿no? 500.000 dólares yo pensé que ya como ya antes había habido una campaña que yo era el hombre más rico del mundo que la cosa podía ser un poquito más pero 500.000 ¿ah? estoy bajando de nivel peligrosamente peligrosamente es una gran campaña y tú sabes que eso tiene marco que eso tiene que ver con el asesinato moral antes del asesinato físico a los compañeros no les gusta que uno diga esas cosas pero nosotros tenemos que prepararnos para todo aquí nos mataron a Otaiza asesinado por ellos y le inventaron mil cosas a Danilo Anderson que no le inventaron a Robert Serra que no le inventaron al comandante Chávez cuántas cosas no le inventaron quiénes nos han dicho del compañero presidente Nicolás Maduro de mi persona bueno todos los días ahora tú les pides a ese periódico una prueba una prueba no que alguien dijo no no una prueba eso es sencillo una foto un sobre si ellos dicen que lo entregan en sobre no deberían tener una foto de ese sobre cuando yo estoy recibiendo eso nosotros presentamos las pruebas de un diputado de la oposición Juan Carlos Caldera recibiendo plata en sobre eso es fácil eso es muy fácil ahora forma parte del asesinato moral una vez que le pase algo a la persona a una persona X es fácil decir no pero es que ese era un delincuente era narcotraficante era asesino era terrorista es una combinación conmigo es una combinación muy rara porque hace una semana dijo Simonovic que yo era bueno Simonovic que aquí en Venezuela había dos Soleimani Tarela y Sam y mi persona y después llegan y dicen otra barbaridad pero nadie presenta una prueba ahora lo que si puedo decirte Marco es que nosotros andamos así siempre en la calle y el que crea que si le pasa algo a Dios dado la gente se va a cobardar creo que están haciendo un mal cálculo el que crea que si Dios lo cuide le pase algo hermano presidente nosotros vamos a salir corriendo está haciendo un mal cálculo el que crea que a unos compañeros algún compañero de aquí de la dirección nacional le pase algo será suficiente para que nosotros nos acobardemos está haciendo un mal cálculo que va a tener consecuencias sobre su propia dirigencia sobre la dirigencia de la oposición aquí en Venezuela dos días estaban escandalizados unos periodistas por ahí Dios dado está amenazando a los dirigentes de la oposición cuando yo dije que todo aquel y lo reitero lo reitero y al que le pique que se rasque todo aquel que llame a invasión del suelo patrio por tropas enemigas en el caso de ocurrir un hecho de esa naturaleza debe ser tratado en el país como enemigo de la patria que intente alguien en Estados Unidos invitar a que un país X invada Estados Unidos y que ese país X invada Estados Unidos a ver que hace Estados Unidos contra esa persona una periodista casi que le dio un ataque Dios dado está amenazando no yo no amenazo a nadie si estoy diciendo una realidad aquí en Venezuela y en cualquier lugar del mundo deben ser considerados enemigos se convierten agentes en agentes foráneos de agresión contra nuestra patria solo solo que algunos tienen su corazoncito de ese lado y ya han pedido invasión en varias ocasiones entonces nos atacan duro esa es una de las razones la otra es que yo no voy a negociar nada con nadie Marco ellos saben que conmigo no tienen esa posibilidad jamás negociaríamos nada nosotros no llegamos aquí para traicionar al pueblo si el hermano presidente Nicolás Maduro hubiese negociado con los gringos ni se metieran con él se meten porque no negocian porque la gente cree que de alguna manera esos sectores de la oposición creen que este pueblo la memoria la va a tener cortica no hay manera ya no hay forma de verdad no hay forma estos 20 años transcurridos han generado una gran conciencia en el pueblo y seríamos indignos de retroceder lo avanzado y este pueblo sabe cuánto avanzado yo quisiera ver algún dirigente pararse bueno no lo voy a ver y decirle al pueblo no vamos a rendirnos vamos a rendirnos aquí no se puede rendir nadie por otro y aquí hay un colectivo un gran colectivo un gran colectivo que no se va a rendir en ninguna circunstancia de manera que van a seguir atacando y tú ves no que eso lo saca la ABC después lo replican aquí en Venezuela lo replican en Miami esa es su verdad y nadie ni un solo periodista dice ajá pero y no hay una prueba una vez sacaron algo en una nota en ¿cómo se llama esta Wikileaks que se llama? Wikileaks no el otro no Wikileaks y hablaban algo así ahí por lo menos decían aunque ninguna de estas cosas ha podido ser demostrada al menos decían eso que si era dueño no sé qué cosa bueno yo vuelvo y reitero vuelvo y digo con esos 500 mil dólares si me he comprado un centro comercial invádalo se lo regalo aquí o en cualquier lugar de Venezuela así que me den el nombre si que tengo hoteles dele se lo regalo que tengo industria se la regalo que me traigan fuera de Venezuela tráiganme yo le firmo es más tú sabes Marco que yo le dije hasta los escuálidos para que no estén robando que invadan los bienes míos porque yo dice que tengo tantos si no roban pues yo se los doy ni así logré que se metieran en ninguna parte porque tú sabes que hay gente que utiliza el nombre de uno ¿no? utilizan el nombre de uno me imagino que que esas personas frustradas van a decir mira no puedo seguir haciendo negocio porque usted me está casando por estar usando el nombre de él no es que nos preocupa ya a estas alturas no nos afecta nosotros tenemos claro el rumbo la ruta y eso no nos saca de nuestro centro de batalla pues no no eso no me distrae a mí en nada en nada en al contrario al contrario creo que esas cosas nos fortalecen para seguir luchando gracias Marco la cuarta y última pregunta la realiza Vivian Sequera por Reuters ¿cómo está? ¿cómo le va? buenas tardes Vivian ¿cómo le va? todo muy bien señor me gustaría si nos puede decir si hay alguna iniciativa en la asamblea nacional constituyente de eventualmente adelantar elecciones mediados de año no sé si hay alguna idea o se quedaría hasta diciembre también me gustaría a propósito de lo que usted dice de Naciones Unidas certificando las 200.000 hectáreas de coca en Colombia la misma fuente aseguró la semana pasada en la junta de estupefacientes que las fuerzas armadas venezolanas están infiltradas por el NAR me gustaría sus comentarios y la última pregunta si me permite es que ¿qué opinión le merece? ¿cómo calificaría usted dos hechos sucedidos en las dos últimas semanas de las cuales no hay una versión oficial como fue la presencia de FAES y CICPC en la autopista del Este y luego lo del FAES que no sabemos realmente qué sucedió si eran del Coqui o no eran del Coqui o qué era lo que era eran de los rastrojos parecen no lo sé señor si usted me dice que son los rastrojos gracias muchas elecciones adelantadas en verdad nadie estaría adelantando nada porque las elecciones son este año ¿ah? no lo que pasa es que hay una mala costumbre de creer que las elecciones son a finales de año que se ha hecho norma fíjate que las elecciones del 2015 fueron el 6 de diciembre algo así ¿verdad? las del 2015 pero las del 2010 fueron en septiembre nadie habló de adelanto fueron en septiembre las del 2010 entonces corresponden este año la fecha ojalá eso que está pidiendo la derecha Vivian permita que ellos participen nosotros no tenemos problemas con eso ahora lo que sí es cierto es que en el 2021 no van a ser van a ser en el 2020 20 en cualquier momento del 2020 lo que es que si son en julio ponte esa asamblea nacional asume es el 5 de enero del año 2021 lo que es que los diputados estarían electos pero no estarían en funciones en ningún momento sino arranca el 5 de enero como establece la constitución mira Vivian la ONU no ha certificado para nada que la fuerza armada venezolana participa o tiene un cartel de droga no 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 es verdad eso perdóname que te lo diga puedes revisarlo alguien hizo un informe alguien que le hace trabajo a la ONU ahora la ONU si certificó y eso también lo puedes encontrar que Colombia tiene más de 200 mil hectáreas la ONU si certificó esto es alguien que escribe imagínate tú Haussmann voy escribiendo para la ONU o al señor no hay uno que siempre escribe que fue ministro también aquí en AIN claro y lo toman porque trabajan con ellos le dan asesoría interesado no eso no es verdad puedes revisar puedes revisar y eso no es ningún informe de la ONU es alguien que le hace trabajo ocasionalmente y sacó esto en medio de los ataques contra Venezuela contra Venezuela ahora imagínate tú obviar quien produce la droga quien la produce no podemos obviarlo el mundo no puede quedarse indiferente ante un país que lo único que hace verdaderamente en su economía es producir droga porque cuando ellos venden la droga en Estados Unidos la lavan el dinero legalmente en Estados Unidos se los legaliza y lo devuelven a Colombia hacen industria hacen obras el gobierno cobra impuestos a todo es una gran industria la droga bueno es la principal industria del gobierno colombiano del gobierno colombiano no es verdad te lo garantizo que eso no es verdad con el tema del FAE aquí ocurría ocurre mejor dicho un acto una actividad de esta naturaleza y se convierte en un escándalo porque mediáticamente algunos les interesa por ejemplo el FAE interceptó a unos secuestradores que debió haber hecho el FAE no interceptarlo y que secuestraran a la persona una pregunta pues habría que preguntarle al mayor agraviado al que iba a ser secuestrado ahora cuando tú ves que comienzan a alar la cuerda hay una señora de polichacao involucrada que pasó la información el señor que era guardaespaldas del del empresario aparece también vinculado tú nombraste a un grupo hay quienes nombran a otros grupos de una banda y eso es parte de la investigación ahora en todas partes del mundo los organismos policiales no solo actúan sino que están obligados a actuar por ejemplo te voy a poner un ejemplo el 30 de abril cuando esta gente se fue para el distribuidor Altamira en cualquier otro país del mundo y con esto asumo la responsabilidad total que hubiesen hecho eso no hubiera quedado ni uno vivo pero ni uno solo vivo hubiese quedado imagínate tú que en Estados Unidos tomaran un distribuidor frente a una base militar porque queremos salir de Donald Trump ¿qué tú crees que le hubiesen hecho? ¿dónde estarían? hasta los familiares se lo hubieran llevado si lo hubiesen hecho en Colombia te hubieran picado en pedacito si lo hubiesen hecho con Bolsonaro imagínatelo que lo hubieran hecho en Israel o en Inglaterra o en Alemania ninguno y aquí en Venezuela nosotros tuvimos gracias a la dirección del compañero presidente Nicolás Maduro la serenidad para atender ese caso y los únicos que se ven disparando ahí es ellos mismos y dieron un policía ellos mismos ese día murió luego el compañero el compañero los organismos de seguridad están en la calle están en la calle desafortunadamente ese día la única manera de capturar a esta gente era actuando así lamentamos que esto pudiera generar alguna conmoción o generar heridos pero se neutralizó un acto de secuestro que se iba a ejecutar y andan yo tengo malas noticias para algunos pues el FAE sigue en la calle y seguirá en la calle a pesar de que a Guaidón le gusta el FAE por alguna razón oculta que nadie sabe no le gusta el FAE el CCPC sigue igual la Guardia Nacional sigue igual grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional el CONA comando anti extorsión y secuestro comando nacional anti extorsión y secuestro los organismos de seguridad siguen la Policía Nacional Bolivariana desplegada por toda Venezuela y es en este momento garantía tranquilidad para los venezolanos y las venezolanas la milicia ahora incorporada por supuesto yo antes venía pasando eso fue cuando el día el jueves pasado ¿qué día fue el jueves? y venían unos al 27 venían correcto al 27 veníamos venía yo iba por la autopista no, está trancada la autopista trancada la autopista ¿y qué pasó? no, unos alumnos unos muchachos que vienen saliendo de la central decidieron trancar la autopista ¿cuántos eran? ¿cuántos eran? ¿cuánto tiempo estuvieron? para la foto tres minutos nuestras Fuerzas Armadas Policiales y la Guardia Nacional toda la interesa comenzó la propia gente en los carros en los vehículos a reclamarle porque estaban trancando la vía delante a mí me pasaron por el frente unos estudiantes porque yo pasé me metí por Plaza Venezuela mano derecha pasé pasé por ahí por la fuente y eso estaba cerrado abajo y van los estudiantes que ellos sacan ellos mismos para obligarlos a hacer ¿cómo se llama? bulto volumen en masa pero al final se quedaron ahí 40, 50 así no van a ir para ninguna parte y los organismos de seguridad te lo garantizo van a seguir actuando en función de la paz de este país de la verdadera paz de este país no la paz de los de los sepulcros sino la paz verdadera la nuestra la que merece este país bueno listo muchísimas gracias a todos y a todos pase lo que pase nosotros venceremos la patria sigue la patria la patria la revolución que viva que viva que viva muy bien gladi bien teníamos ustedes allí las declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela diosdado cabello alertaba pues de estos falsos positivos por parte de dirigentes del sector extremista del país me refiero a juan guaidó se preguntaban donde estaban los 800 fotógrafos que siempre andan con él por lo que hacía un llamado a los venezolanos a preservar la paz en el país esto ante las intenciones y planes conspirativos por parte de este dirigente del sector extremista en otros puntos de interés precisaba que a la fecha se han inscrito un millón ciento setenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis nuevos militantes en la tolda roja para llegar a una cifra histórica de siete millones de personas registradas en el partido socialista unido de venezuela las actividades de esta semana para conmemorar los siete años de la siembra del comandante supremo y eterno hugo chávez así como también el próximo domingo una actividad central en las ciudades de caracas una gran movilización a propósito del día internacional de la mujer con esta información desde el poliedro de caracas voy a retornar el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante